Como es de fuerte que sea en las 7 de la tarde y sea de noche y cuando me voy por la mañana de mes de noche y ahora no puedo grabar vídeos con luz natural, o sea, sí, lo voy a hacer pero esta semana no he podido, así que este vídeo es con luz artificial, no lo entiendo, no me gusta, pero esto está pasando, tías Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo, si es la primera vez que estáis aquí pues me llamo Berta, bienvenida, ponte cómoda, vamos a tener una charla si ya sueles venir para acá, pues tía, te llevo en el cora vamos a hablar de una cosa que a mí, esto, o sea, no entiendo en qué momento me ha empezado a gustar pero me gusta madrugar, o sea, esto es así, he conseguido habituarme a madrugar, me gusta madrugar ¿Tú te crees que yo soy así siempre? No, perdona, a mí mi madre y mi padre me levantaban un domingo a las 10 y yo pensaba, tú, para mí madrugar era levantarme a las 9, vale, o sea, no entendía nada pero desde que tengo que hacer un millón de cosas y me responsabilizo de todas ellas empecé a madrugar, a madrugar, a madrugar, ahora en Barcelona llevo un mes que me estoy levantando a las 6 esto para mí es madrugar mucho, o sea, yo ahora digo, me levanto a las 6 y pienso, ok, pero, ¿sabes? me hubieras dicho hace 3 meses, te levantas a las 6 en tu día a día, hubiera pensado, antes muerta el caso, que hoy vamos a hablar de truquitos y consejos para madrugar y vamos a hacerlo de una manera muy chill, con una charlita, así que si te interesa, te apetece quieres que hablemos un rato, pues quédate a ver el vídeo vale, vamos a tener en cuenta que hablamos de madrugar como algo que te apetece hacer para, no sé, para tener más tiempo para ti, para introducir más hábitos, tal, lo que tú quieras no quiero enfocarlo como, te voy a dar consejitos para madrugar, para hacer más cosas y ser más productiva y aportar más cosas al sistema y que te dé tiempo a tener 7 trabajos, no es mi intención simplemente aclara esto desde el principio vale, lo primero, lo primero es que madrugar está sobrevalorado, vamos a decirlo claro o sea, no tienes por qué madrugar si tu horario, tu cuerpo no te lo pide o sea, si tú te organizas las tareas del día y las encajas como tú quieras, está bien no hace falta que madrugues si tú eres más productivo por la noche, quédate y acuéstate tarde, no pasa nada o sea, encuentra tus horarios, como cómo te funciona el cuerpo mejor el segundo punto es que dejes de decir, no puedo levantarme tan temprano, no puedo madrugar nota morning person, todo esto, ¿sabes? o sea, si tú quieres, puedes si no quieres, o sea, tía de booty pero si quieres levantarte pronto, no pide o sea, ya quédate el chip de que tú no puedes levantar temprano porque, qué sueño, porque tal, o sea, no puedes levantar temprano si tú quieres lo tercero, y tías, esta es la clave o sea, no sé por qué es el tercer punto, debería ser el primero es súper importante que cuando te vayas a dormir tú pienses en que te vas a despertar temprano o sea, si tú te vas a dormir convencida de que tú a las 6 de la mañana estás en pie haciendo yoga a las 6 de la mañana estás en pie si tú te vas a dormir pensando pongo la alarma pero la voy a poner un poco antes por si yo doy luego vueltas en la cama que no me coja el toro tal, 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 tal si tú te vas pensando por si acaso no lo vas a hacer o sea, convencete a ti misma de que al día siguiente vas a dar un lugar y vas a hacer lo que quieres hacer por la mañana que es importante para ti o sea, el coco, tías, como tira mi cuarto consejo es que pienses en lo bien que te vas a sentir cuando te levantes cuando madrugues cuando consigas hacerlo y hagas lo que querías hacer o sea, por lo que madrugas, ¿sabes? piensa en lo bien que te vas a sentir cuando termines todo esto que querías hacer antes de empezar como con tu día normal por así decirlo y nunca al revés o sea, nunca pienses como no me levante temprano me voy a sentir fatal lo voy a hacer porque si no me voy a sentir mal no, no, tías, fuera culpas motívate pensando en lo bien que te vas a sentir cuando lo hagas el siguiente punto que también es muy importante o sea, todos los puntos son importantes la verdad, escúchame bien el siguiente punto es que cuando te levantes sea para hacer algo que te gusta ¿vale? o sea, si es de manera puntual el día que tienes un examen y tienes que estudiar pues te levantas y chapas porque es lo que te ha tocado pero si tú quieres introducir el madrugar como un hábito intenta que sea para hacer algo que te guste por ejemplo, yo me despierto para hacer estiramiento y estar un rato conmigo porque si yo me levantara fuera a la oficina volviera de la oficina hiciera cuatro cosas y me fuera a dormir al día siguiente estaría mal y es que al siguiente peor hago una actividad que me gusta que quiero que me hace sentir bien con la que conecto entonces esto es súper importante que te despiertes para hacer algo que te guste y que disfrutes y que te levantes de la cama pensando ay, esto me apetece porque será mucho más fácil ¿sabes? el sexto truquito es que intentes reducir el tiempo poco a poco o sea, no es que sea infalible hay gente que le gusta más como de raíz, ¿no? pero si quieres hacerlo prolongado en el tiempo y que sea un hábito que introduzcas como nuevo quizá es mejor coger y decir venga, pues media hora al día antes o me voy a despertar una hora dos días por semana intenta como racionar un poco los días ¿sabes? ocho intenta no dar vueltas porque entonces nunca te despertarás a dar vueltas me refiero apago la alarma y cinco minutitos apago la alarma y otros cinco minutitos cari, se te va la mañana si te pones la alarma tómate unos segundos de reflexión de dónde estoy de quién soy pero sal de la cama porque si no te pasarás ahí y al final estás perdiendo una hora de sueño que estás haciendo cinco minutitos cinco minutitos cinco minutitos y realmente no estás descansando y durmiendo todo lo que podrías y tampoco lo estás aprovechando ¿sabes? si te cuesta un poco a ti este a mí me pasa mucho que yo vivo en un trance ¿vale? o sea yo me acuerdo siempre de mis sueños esto es muy fuerte pero el 90% de mis días sé lo que he soñado entonces cuando a mí me suena la alarma yo me despierto pero sigo un poco como en trance ¿sabes? como que me cuesta volver a la tierra como que yo sigo un poco como pensando en mi sueño entonces no sé como que en realidad que es mentira bueno, una cosa como muy rara entonces una recomendación es que intentes buscar algo que te haga volver a la tierra o sea yo al principio miraba el móvil o sea esto es horrible porque es como que estás mirando el móvil desde primera hora de la mañana pero como que miraba el móvil y entendía un poco más dónde estaba y otra cosa que empecé a hacer después era dejar un poco abierta la persiana porque a mí me gustaba dormir en absoluta oscuridad pero es verdad cuando me despertaba no entendía nada otra cosa que quizá te ayude a madrugar es plantearte el horario desde el día de antes o sea coger y decir vale yo pues mañana de 6 a 7 tal de 7 a 8 no sé qué luego clase porque creo que una vez que visualizas es como que tu cerebro lo asume ¿sabes? como que se hace realidad como cuando dices algo en alto pues quizá si tú manifiestas tu intención de madrugar y tu cerebro lo ve para ti sea más fácil que si no lo haces no lo sé quizá esto tampoco tenga mucho sentido y no será para todo el mundo pero organizarte un horario y pensar mañana voy a hacer esto y me da la cama convencida de que esto va a ser media de mañana pues seguramente te ayude y por último tía reserva huecos para ti vivimos en un sistema en el que hay que estar constantemente activo constantemente interactuando constantemente al 100% a veces es como muy complicado decir este rato va a ser para no ser este rato va a ser para no hacer nada y solo estar chill y puede ser contigo misma mirando a la luna o puede ser con tus mejores amigas bebiendo cerveza o puede ser en el campo paseando con tu perra tu perro pero busca estos tiempos y ya esto se va un poco fuera de madrugar en plan me da igual cuando lo hagas pero tía hazlo quizá tienes que madrugar para hacer algo que no te gusta tanto para poder sacar un hueco por la tarde y despejarte y hacer lo que quieras organiza tus horarios pero no vivas para levantarte ir a trabajar ir a la autoscuela y volver a casa porque se trabola la vida y la vida está para estar que esto es todo esto es todo lo que te puedo comentar espero que os haya gustado un poco que os haya servido si es que acaso tu intención era madrugar si no lo era y has llegado hasta aquí solo por verlo te como la cara cuidaros mucho introducid buenos hábitos sentiros orgullosas de lo que hacéis os mando un beso gigante podéis seguirme en redes sociales podéis darle like si os ha gustado y un beso muy grande y un beso gigante y un beso gigante ¡Gracias!